¿Qué tal amigos de Metrópolis? Buenos días. Estamos hoy aquí en Mayorazgos de las Arboledas, Mayorazgos del Bosque, donde se aplica esta mañana de miércoles el desalojo del campo de los Raiders, de las arboledas, el campo de fútbol americano. Y para ello la autoridad municipal ha implementado un operativo de desalojo que tiene que ver con una orden judicial. Este proceso judicial ha sido largo, ya lleva varios años y se establecieron diversas denuncias penales que hoy proceden a través de este desalojo. El campo de Raiders, como ustedes saben, está ubicado en este espacio, un predio de propiedad municipal. De hecho, ese es parte del tema específico sobre el desalojo. En este predio de propiedad municipal, ubicado en Mayorazgos del Bosque, en las Arboledas, en Atizapán de Zaragoza. Esta es la situación actual. En este punto, vemos que parte del pasto sintético que fue colocado hace algunos años en este punto, ha sido empezado a quitar, a desplazar del predio. Y también hace algunos momentos una máquina pesada aplicaba la destrucción de las gradas, de las gradas que están ubicadas al costado poniente de este espacio. Como decimos y repetimos, este desalojo se aplica por una orden judicial establecida. Hay un juicio establecido desde hace varios años. Este predio es de propiedad municipal. Y nos vamos a acercar aquí justamente a donde hay algunos miembros del Club Raiders de las Arboledas para que pudieran explicarnos el sentir de la comunidad deportiva. Les explicamos un poco, antes de continuar, que existieron diversas demandas judiciales, una de ellas establecida por la Asociación de Colonos de Mayorazgos del Bosque, de las Arboledas, a través de su presidente, entonces presidente Hugo Benítez, que solicitaron quitarle a los Raiders este espacio que ocupaban desde hace aproximadamente 30, 35 años en este espacio. Ese es el campo que ustedes observan en la imagen. Sin embargo, la Asociación de Colonos, cuyas instalaciones se ubican aquí a un costado de este espacio, estableció un juicio para desalojar a Raiders y en esta administración, en las pasadas administraciones ya había corrido este juicio, en esta administración el ayuntamiento también hizo una denuncia porque este predio es de propiedad municipal, en posesión de Raiders, pero de propiedad municipal. Y ese es a final de cuentas el tema. Hoy se aplica el desalojo, sin embargo el club ha estado fuera de estas instalaciones, no las ha podido utilizar desde el año 2019. Y hoy, hoy miércoles 8 de septiembre de 2021, se aplica el desalojo de las instalaciones. Esto es retirar todos los insumos, las gradas, todo lo que tuvieran aquí el equipo de fútbol americano. Obviamente esto genera un gran descontento por lo que vemos en la comunidad deportiva de Raiders y nos estamos acercando ahora acá al espacio en donde un grupo, un último grupo de la comunidad de Raiders y tal vez vecinos de mayor riesgo del bosque, se acercan al grupo de la policía que está aplicando el desalojo. Vamos a acercarnos aquí. Perdón, ¿alguien de la directiva de Raiders? Lo volcaron y se lo llevaron. ¿Qué pasó? ¿Nos pueden platicar qué pasó? Soy Arturo Otruva del Períodico Metrópolis, a sus órdenes. Buenos días. ¿Quién nos podría platicar de ustedes? Pues mira. Ahorita te consigo. ¿Me dicen con quién? Por favor, gracias, muy amable. Gracias, sí, por supuesto. ¿Alguien que nos pueda dar una versión de parte de Raiders? ¿Alguien que pueda hablar a nombre de Raiders? Buenos días. Arturo Otruva del Períodico Metrópolis. ¿Gusta darnos su versión? Ahorita te consigo alguien. Dame un segundito y ahorita te consigo alguien. Mientras vamos a seguir por aquí. Estamos, esta es, estimada audiencia, estos son los elementos de la policía municipal que aplican hoy el desalojo. Entendemos que hay una orden judicial que se aplica por una resolución de un juez que determinó que estas instalaciones que ocupan obviamente un predio de propiedad municipal deben ser desalojadas. Y así está la situación en este momento. Parece que ya hubo aquí un enfrentamiento por lo menos de palabra entre la gente de Raiders, que algunos tienen aquí sus uniformes del equipo de Raiders Fútbol Americano. Y que obviamente es obvio que no les gusta el desalojo y la autoridad municipal pues cumple la orden que fue establecida por un juez en unos juicios que datan desde el año 2014, 2015, 16, 17 y que establecieron que este espacio tiene que ser desalojado. Vamos aquí a acercarnos a la autoridad municipal. Buenos días. Comandante, buenos días. Así es, esta es la situación aquí. Comentábamos, vamos a intentar platicar con algún miembro de la directiva del club Raiders para que nos explique, le explique a nuestra audiencia qué es lo que acontece. Alguien de Raiders que quiera, Arturo Trueva del periódico Metrópolis. Buenos días, buenos días. ¿Usted es miembro de la directiva de Raiders? No, no, no. Somos exjugadores y entrenadores de hace mucho tiempo. Ok, ¿qué es lo que acontece aquí según la visión de ustedes? Pues mira, el tema ha sido de muchísimos años. Sí. De quién es el campo, si es estatal, si es municipal. Y obviamente, pues el día de hoy, como puedes observar, fue una, fue ver quién manda, ¿no? Y obviamente, pues el tema fue de que vinieron a destruir el campo, mandados por la presidenta municipal. Y pues aquí, como puedes ver, están todos los, pues un comando especial aparte, ¿no? Ni siquiera es policía municipal y nadie te dice quién está a cargo ni nada. Ya golpearon a dos de los chicos. Obviamente saben que es un campo deportivo, que vas a encontrar muchachos y mandas, mandas gente a golpearlos. Creo que está bastante mal, ¿no? Entendemos que este asunto no es nuevo. Hay una, hay denuncias judiciales, hay una orden de un juez para aplicar el desalojo. ¿Cómo entendemos que este predio es de propiedad municipal? Estatal. Es estatal, no es municipal. Digo, yo no te podría hablar exactamente de lo que hay realmente. Venimos a apoyar a las mamás, a los chavos que estaban aquí hace rato. Pero, pero sí, creo que ya hay un amparo. De hecho, había un amparo previo a todo lo que hicieron y pues por eso es la molestia de la gente, ¿no? ¿El amparo estaría vigente? El amparo salió hoy en la mañana. Hoy en la mañana y estaría vigente. Exactamente. Para evitar un desalojo. Y por eso es que ya no siguieron haciendo nada, porque obviamente existe el amparo. Ok, habría un nuevo amparo con fecha de hoy, miércoles 8 de septiembre, y ese evitaría el desalojo. Exactamente. Hasta ahí estaríamos en este momento. Hasta ahí estamos en este momento y obviamente los cuatres se llevan al representante legal del club detenido, ¿no? Obviamente para que ya no pase. Ustedes nos podrían decir cuántos muchachos forman parte del Club Raiders de las Arboledas, cuántas categorías hay en total más o menos. De infantiles son seis categorías, más o menos cada una de 35 niños, hay femeniles con cuatro equipos cada una, hay juveniles. O sea, estás hablando de una familia más o menos de jugadores, nada más de unos 600, 700 jugadores. 600, 700. Si entendemos que desde que está cerrado este campo hace dos años, ¿dónde están practicando? Los vimos algunos en el Deportivo Carlos Hermosillo en Barrientos en algún momento. Pues mira, la verdad es que los coaches han estado moviendo, la directiva actual ha estado moviendo a los chavos para no dejar de entrenar luego con el tema de la pandemia. Pero la verdad es que no hay un lugar fijo, ¿no? Donde estén entrenando los chavos. Esto nos quiere decir que el Club Raiders sigue vivo a pesar de que no han podido estar aquí dos años. Hasta el momento, hasta el día de hoy sigue vivo, siguen entrenando, ya había una temporada en puerta. Sí. Las categorías juegan en la liga en FADEMAC, en fútbol americano del Estado de México, AC, FADEMAC. Todos en FADEMAC, todas las categorías en FADEMAC. Ok, y el Club, comentamos ahorita para nuestro auditorio de Metrópolis, que el Club tenía aquí alrededor de 35 años, ocupando el predio. Sí, sí, no digo, por ejemplo, yo llegué en el 84. Ok, no, 35, 36 años. Exactamente, imagínate ya el tiempo que hay de generaciones, ahora ya de papás, ¿no? Que traes a tus hijos ahora a donde tú jugaste, pues es lo que más te duele. Ok, entonces aproximadamente 600, 700 jóvenes que no tienen un espacio donde practicar el deporte hoy. Así es. Lo están haciendo en otros lugares, el Club sigue vivo. El Club sigue vivo, exactamente. Y seguirá practicando donde tenga que practicar. Ahora, la petición de la comunidad de Raiders seguramente será poder regresar en algún momento a este campo. Claro, digo, obviamente el tema es la construcción de edificios, ¿no? Todos sabemos que siempre ha sido un lugar, una mina de oro esto, ¿no? Es como una joya de la corona de Arbóledas. Entonces, obviamente, imagínate ahora tener aquí un residencial con edificios. Sin embargo, el uso de suelos de equipamiento, ¿no? No podría haber, no podría haber, no podría haber, bien, debemos checar de ese tema. No hay nada de cambiarlo, habría que checar en ese tema. O sea, ustedes presumen que podría haber un cambio de suelos. Sí, 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 sí. Con todo el tema municipal ahora, hay algo raro y por eso es que lo están peleando con tanto, pues ahora sí que con tantos ganas, ¿no? Muy bien, bueno, agradezco los comentarios, podría darnos su nombre, prefieren no darlo, como usted gusta. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos atentos. Bueno, ya le voy a compartir, y si usted me hace favor, me voy a acercar por acá, pero ahorita le comparto. Gracias. Gracias. Ay, cálmate con el cubrebocano, ya no habló. ¿Verdad, sabrón? ¿Verdad, sabrón? ¿Qué? A ver, espérame, 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 espérame. ¿Quién o mujeres? Por favor, la mitad. A ver, no, espérate. ¿A quién no le leyeron sus derechos? Ya, sí, abajo. ¿Qué? 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 No, 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 no. Se van a acordar, porque no se valen, no se valen. ¿Cómo no estamos sencillos, chicos, que no son ustedes? Ya sabemos, pero el mismo, ¿por qué nos deben quitar el derecho que tenemos de defender nuestro campo? Nosotros no tenemos nada con ustedes, hermano. Claro que sí. Al golpearnos, al no darnos explicaciones, claro que sí tienen culpa. Alguien tiene que saber algo. A mí es una situación. A nosotros, nada más nos manda un juzgado, un papel. ¿Y por qué golpear? Permítame, permítame. Bueno, le voy a hablar, pero se está hablando. Nos manda el juzgado un papel donde vengamos a dar la seguridad perimetral, la seguridad pública. Viene un abogado en la mañana, los padres que mandaron, pasaron con la notaria y se les dio la explicación. Ajá, ¿y por qué se llevan detenido a personas y no les leen sus derechos? Porque están agrediendo a las personas que estábamos sacando. Por eso, por eso no los agredieron. ¿Quién agredió primero, comandante? ¿Quién agredió primero, comandante? ¿Quién agredió primero, comandante? ¿Quién fue? ¿Usted incluso en estos momentos está pidiendo el apoyo de tres mujeres? Solamente porque le están exigiendo que diga sus nombres y que diga qué pasó. No, no se le agredió a nadie. Sacamos a las personas y se les fueron a agredir a todos por eso. No, señor, no, señor, se acabó de llenar a un menor de edad. ¿Y por qué lo golpearon en la patrulla una vez detenido? Dígame por qué. No, yo sí lo vi, señor, y fue en la calle de Lopéndola. Y fue un menor de edad. Y no le leyeron sus derechos ni por qué lo estaban deteniendo. Es un talista y usted no sabe. ¿De quién venía al frente? ¿Por qué se va para atrás? Dígame por qué se va para atrás de la cara de los vecinos. Porque no sabe. ¡De la cara! ¡De la cara entre los vecinos, señor! Porque usted se está escudando. No tiene nada legal con qué enfrentarse. No tiene nada legal. ¡Todo es ilegal! Como vemos, como vemos, estimada audiencia, aquí los ánimos se han caldeado. La presencia de la policía y de miembros del club que enfrentan directamente aquí al cerco policíaco que ha sido establecido. Es policía municipal, obviamente. La que aplica la orden de desalojo. ¡Del comandante! Es la... Es una orden judicial, como tenemos entendido. La que se aplica hoy aquí la aplica a la policía municipal. ¿Por qué se van a cobrar hasta los perros de la coche? ¿Por qué se van a llevar al coche? Expliquen por qué se van a llevar al coche. ¿Por qué se lo van a llevar? ¿Por qué? 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 Hasta el artículo 14. Y si nos llevan detenidos a todos, pues a todos nos llevan detenidos. Están cometiendo un delito. Ahora piden que le abren la puerta. ¡Piden que le abren la puerta! ¡Piden que le abren la puerta! ¡No se puede robar el carro! ¡No se puede robar el carro, señora! ¡No es delincuente! ¡No es delincuente! ¡Por ser mujer! ¡No se lo pueden llevar! ¡No se lo pueden llevar! ¡Por ser mujer no solo la puedes tocar! ¡Por ser mujer no la puedes tocar! ¡No! ¡No puedes tocarla! ¡Ven y tocame entonces a mí! ¡Ven y tocame a mí! Yo lo estoy diciéndote la constitución de derechos humanos. ¡Yo te lo estoy diciendo! ¡Yo no te estoy haciendo nada! ¡Sí, no! ¡Aunque ustedes estudian, prima! ¡Nosotros también! ¡Te estás estudiando ante el uniforme que usas como autoridad! ¡Sí, sí lo estás haciendo! ¡Y ante el artículo 14 no puedes hacer nada! ¡Sí, no te estoy haciendo nada! Mira, aquí yo creo que lo más importante es que aclaren por qué se quieren llevar. ¡No me agarren! ¿Por qué está ocurriendo arriba? ¡No me calmo! ¡Ahora ya me saliste con otra cosa! ¡No me juzga! ¡La que me hizo la ventaja! ¡Perdón! ¡Se lo llevaron! ¡Perdón! ¡La que me hizo la ventaja! ¡O sea que una vicia una cosa, otra otra, otra, otra! ¡No! ¡También no manches! ¡No, nada más es una! ¡Perdón! ¡No es la primera vez! ¡O sea, esto ya sucedió antes! ¡Así nos quedábamos antes! ¡Y nunca sucedió! ¡No es el municipio! ¡Es una donación a los colonos! ¿Estás oyendo los derechos? ¿Estás oyendo? ¡Entonces, fúndome todo! ¿Por qué? Mira, escúchame. ¡Ahorita te traigan las llaves al que te llamaron! ¡Madre, pero ni siquiera me lo vamos a dar! ¡Que traigan a la persona que golpea! ¡Ahora te traigan las llaves! ¡También tan sencillo! ¿Por qué llegar a esto? ¿Por qué llegar a esto? ¡Perdón que traigan la llave! ¡Y que me traigan a un poco que se llevaron! ¡Lectar, rectar! ¿Oter? ¿Primero cuánto? ¿Primero cuánto? Pues así como vemos, los ánimos se han calentado aquí, justamente porque algunos miembros de la organización de Raiders quieren explicación sobre los hechos ocurridos hoy, ya nos explicaban brevemente que existiría, y estamos por checarlo, un nuevo amparo contra el desalojo que se habría hecho público hoy y bajo el cual Raiders podría defender las propiedades que tiene dentro del predio. Como les hemos platicado, el predio no está en uso, o sea, no está en uso por Raiders desde hace más de dos años, ellos han tenido que ir a buscar espacios diferentes, algunos de ellos nosotros los vimos por allá en San Pedro Barrientos, en Planepantla, en el Deportivo Carlos Hermosillo, donde algunas de las categorías de Raiders fueron a entrenar y para seguir su participación en la Liga FADEMAC, Liga de Fútbol Americano del Estado de México, FADEMAC, donde nos explican que continúan. Según estas versiones, habría más de 600, 700 jóvenes afiliados a Raiders, que hoy no hacen uso de este espacio, y esta es la situación hoy en este momento aquí en el campo, en mayorazgos del bosque, en las arboledas, donde existe este, este, donde se está presentando este desalojo. Así es, vamos a ver porque las cosas se han puesto calientes, también algunos vecinos de la zona se han asomado aquí para ver este tema, vamos de nuevo a acercarnos a ver el tema. ¡Háganse para atrás, policías! ¡Háganse para atrás! ¡Háganse para atrás, policías! ¡Háganse para atrás! ¡Ah, primero vienes a la persona atrás de ella, y nosotros volvamos a corriendo y lo recorremos por el mal! ¡Voy por acaso! ¡Voy por acaso! ¡Voy por acaso! ¡Voy por acaso! ¡Solven! ¡Soven! ¡Más lanç根! ¡Me le abogamos! ¡Lo vamos a bajar porque está estorbando, pero no lo vamos a quitar! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Lo vamos a bajar, pero no lo vamos a quitar! ¡No más bajo lo de lavaste del barrio! ¡Lo van a hacer para atrás! y 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 por obvias razones y la policía municipal está amenazando con moverlo en este momento de aquí y el dueño del auto lo va a mover si dígame yo soy periodista a sus órdenes dígame yo soy la señora de las boletas de la hacienda número 13 si esquina con avenida de la iglesia si no fui a su casa yo un día hace años ah bueno se acuerda que bueno que usted me conoce si yo la conozco dígame si usted quiere pasar ahorita conmigo a la casa cual es el tema ya abrieron pisos levantaron alfombras porque descomposieron los muebles porque los raides porque no se quieren salir señor ajá ellos tienen 86 metros míos usted si ya nos había platicado ese tema usted es dueña de la casa que está exactamente sí al predio exactamente yo un día fui a su casa hace años se acuerda no lo recuerdo señor y usted me platicó la historia sí y en 2005 logré que se escriturara la propiedad municipal sí a favor del ayuntamiento ajá porque los mismos presidentes municipales de Ana María Valdera Estrejo para atrás que ese terreno era de ellos hay un acuerdo de cabildo del 4 de julio del 2002 tienen una clasura definitiva y yo los tengo denunciados por despojo a ellos y a Pedro David usted ha denunciado a Raiders y a Pedro David Rodríguez me mencionó usted que le han invadido parte de su propiedad ¿por qué? 86 metros ¿por qué? es un pasillo ¿no? entendemos que es el pasillo señor era un andador pero para mí es andador y para ellos negocio ok es un andador que está entre las casas y el predio ¿verdad? sí pero señor ahí no había andador ajá y usted tiene como ciudadana una denuncia contra Raiders tengo una denuncia en barrientos contra Raiders ajá contra quienes resulten responsables contra Pedro David Rodríguez Villegas porque el desgraciado que dice que es el mejor presidente que me lo di enfrente y va a ser el presidente electo mandó a excavar ajá y le encargó a Ana María eh la propiedad de Ana María ahora usted es vecina usted es vecina de aquí ¿usted está de acuerdo en que Raiders ya no está aquí? que regresen no señor ¿cuál sería el argumento? hemos escuchado algunos testimonios en el sentido de que provocan molestia para la comunidad ¿cuáles serían? roban roban ¿qué roban? a mí señor se han metido a robarme dinero ajá han destrozado toda mi casa ok ¿dónde está Saturrina? ¿no está aquí Saturrina? ¿ha hecho alguna denuncia al respecto? sí están denunciados en el 2003 hice una denuncia por medio del programa del señor Jorge Garralda ajá la averiguación previa no se comprobó no pues eso que hicieron para seguir viviendo de mí a ver señora usted es vecina entonces aquí usted no es ¿usted? no 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 yo de delincuente no soy vecina usted es vecina y usted no está de acuerdo que esté reina no yo no los quiero aquí explíqueme bueno sí entonces señor además que si puedo la sombrita porque sí vengas a la es que si no no la vemos bien estamos transmitiendo en vivo no importa dígame dígame Ana María Valdiraz a Pedro David Rodríguez Villegas ajá lo denuncié en la Contraloría del Poder Legislativo ¿por qué? ¿por qué situación? porque excavó la propiedad municipal él como presidente municipal no tiene derecho ok no tiene ningún derecho parte de su propiedad su propiedad y la municipal ok bueno vamos a vamos a pedirle vamos a pedirle ahorita vamos a escuchar a todos a ver vamos a escuchar a todos muy bien vamos a estar atentos permítanos 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 atender el tema con el enfrentamiento de este momento y ahorita seguimos y si gusta vamos a su casa si por favor señor este si yo ya fui a su casa hace años hasta aquí ya yo fui a su casa hace muchos años mire esa es la edición más reciente ahorita quiero que vayan a la casa por favor ahorita vemos señora si déjeme atender el tema primero esto que está más que está más este caliente muy amable gracias les comparto edición del periódico no se ríen porque si son de montoneros siempre han sido así conmigo vamos a checar el tema déjanos checar el tema del desalojo si casi su casa club no pues tendrían mucha suerte vamos a checarlo yo cierro la entrevista con la señora para decir que esa señora nos ha traído al club miles de problemas ajá usted es miembro de yo fui presidente yo fui parte de la de la directiva hace muchos años vamos a vamos a escuchar a todos vamos a escuchar a todos no esta señora de toda la vida ella es vecina si si es vecina que en ningún momento se le causó problemas a su propiedad ajá ella alega que se le robaron no sé cuántas cuántos metros de su casa era un andador entre el predio era un andador ajá y ella no era propietaria no yo fui directiva hace unos años si y por ello hablo con y después ese andador quedó dentro del campo así es porque quedó dentro del campo el andador porque así así nos lo asignó el municipio ajá pero de esto tiene años aprovechando que usted participó en la mesa directiva este ustedes no reconocen que es predio de propiedad municipal o si lo reconocen como predio de propiedad municipal no porque esto desgraciadamente hubo documentos pero los documentos no están nunca estuvieron la autoridad municipal nos ha mencionado a mi como periodista que este predio es de propiedad municipal y que el uso de suelo es de equipamiento que no va a haber vivienda aquí pero el tema es que el uso o sea Reres lo tiene en posesión de hace 35 años un poco más de 35 años más de 35 años en posesión así es pero no en propiedad en posesión que es diferente ¿verdad? le digo desgraciadamente no hay un documento físico para yo poderle decir mire entonces desgraciadamente no hay manera de poder defenderlo si esto fuera como lo maneja el gobierno o el municipio no lo hubieran pedido desde hace años no esta ¿por qué llevan dos años fuera? ¿por qué llevan dos años fuera? porque quitar el gobierno hubo un orden judicial así es el gobierno quiere la propiedad acomodar el lugar no sabemos ignoramos yo le puedo decir hasta donde hasta el año de mi gestión si nosotros nunca tuvimos problemas nosotros pagábamos impuestos nosotros pagamos agua ¿usted fue presidenta de la mesa? fui tesorera ¿cuál es su nombre? Patricia Guerrero Patricia Guerrero ¿usted fue tesorera en qué periodo de Reyes? no me acuerdo pero ya hace muchos años pero más o menos entre qué años más de 20, 15, 10 hace 10 años hace 10 años hace 10 años ok y aprovechando eso este ¿cuántos jóvenes practican? nos dicen que alrededor de 600 más de 600 el club sigue vivo ¿dónde entrenan hoy? estamos practicando en otro campo en el del Pachuca del Pachuca Arboledas acá atrás sí por el club de golf por las colonias ajá así es los vimos también me los encontré antes de la pandemia entrenando en el Deportivo Carlos Hermosillo de Planepanta estuvieron ahí un tiempo y después les asignaron esta chica ¿cuál sería la petición este que ha participado de la organización ¿cuál sería la petición a la autoridad de parte de Reyes? a ver primero necesitaríamos saber la justificación de por qué tanto tanto pleito por el campo o sea el predio los vecinos pueden a lo mejor quejarse de los de las porras sí ruidos hay muchos coches así es pero fuera de eso no ha habido ningún otro tema al contrario nosotros fuimos eh fuimos ¿cómo le diré? a nosotros nos robaban ¿quién le robaba? la gente que los delincuentes ¿cómo creen? se metían no afuera robaban partes robaron coches rayaban coches y eso fue ciertamente hay una molestia de la comunidad también de los que viven en los alrededores los hemos escuchado a los vecinos principalmente eso ¿por qué no se logró controlar eso? para que no hubiera ese problema mire desgraciadamente está el campo en una zona habitacional claro y desgraciadamente no hay manera de evitar ese tema pero todo siempre se hizo con orden ok si o sea nunca se obstruyeron entradas y si lo hacían se quitaban los autos nosotros entendemos como periodistas y se lo digo como ciudadano este que el deporte el que el hecho que los jóvenes estén haciendo deporte es mucho mejor que estén haciendo claro y la formación de la disciplina es magnífica es excelente mi hijo nació aquí se hizo aquí gracias al deporte mi hijo es un profesionista de bien y no nada más mi hijo hijo de muchos de los de aquí mis sobrinos mi sobrina oiga y estuvimos nosotros presentes le voy a hacer una pregunta técnica en la cuando el día que pusieron que inauguraron el campo empastado de pasto sintético estuvimos aquí presentes hubo una ceremonia muy bonita vino un este un jugador de fútbol americano que salió de aquí jugó en la NFL estuvimos aquí este usted sabe cuánto se invirtió en y cuánto estaría perdiendo raiders hoy en el dinero la verdad ahí si le voy a decir no tengo el dato porque yo ya no formé parte de esa de esa inversión pero lo que sí puedo decirles que fueron muchos millones y esto se perdió y además no fue participación ni siquiera del gobierno sí no fue asunto del club de las familias esto fue del club y hoy vemos que el pasto por ejemplo está retirado ya no sirve ya no se puede reinstalar en otro lado no no porque porque tenemos dos años sin campo no hubo mantenimiento no hubo mantenimiento ya no sirve se perdió punto seguramente sí por última cosa antes de proceder a seguir con este reporte en vivo este cuál podría ser la solución lo que ustedes ven qué solución podría haber en primera instancia debería de haber una una o sea sentarse a platicar con una negociación exactamente no la vido no la vido pues es o sea conveniencia yo entiendo que sí pero muy a medias muy a medias entendía yo también que alguna vez hubo una división en la mesa directiva y que eso afectó también que había dos mesas eso no lo sé eso no lo sé le digo yo yo ahí sí le mentiría hemos seguido el caso desde hace muchos años sí yo le mentiría si le afirmara esta esto que usted me está comentando pero lo que yo sí le puedo decir es que este club ha hecho grandes hombres de bien y que no se vale que por señora como la que acaba de entrevistar y otras es vecina es vecina pues sí pero la cantidad de vecinos contra la señora o sea desde que yo estaba en la directiva hemos tenido problemas con la señora yo tengo 46 años aquí y esta era la área comunal señora yo tengo 46 años aquí viviendo aquí viviendo aquí usted es vecino de la iglesia 359 este no es su casa usted estaría a favor de que Raiders esté aquí usted estaría a favor como vecino claro que sí obviamente esta es área para deportes sí es área comunitaria usted como vecino está a favor mira mira cerraron ahí sí los vecinos no podemos disfrutar del área comunal donde está la asociación de colonos donde está la asociación de colonos no podemos traer a los niños a que jueguen entendemos que la asociación de colonos fue una de las demandantes contra Raiders el señor Hugo Benítez no conozco la problemática pero usted como vecino está a favor de que se Raiders esté aquí yo estoy a favor de que esto es para los jóvenes para el deporte para el sano esparcimiento y el deporte entonces vienen políticos con intenciones perversas intereses y quieren decir esto no te dejo cuál sería la intención perversa según usted lo ve no pues yo no entiendo pero esto debe de respetarse no sé por qué permitieron que le quitaron el permiso a Raiders para jugar desconozco la problemática aproximadamente la desconozco pero es una cosa indebida impropia no es para este gobierno nuevo que quiere el bienestar de todo el mundo no es cierto aquí lo están destruyendo están destruyendo la única área verde que tenemos en todo esto ok muy bien muy amable gracias por su comentario gracias estoy muy amable les voy a estar atentos y vamos a estar atentos al caso le agradezco su comentario gracias gracias yo no soy usted señora yo vivo hasta 26 años ¡conten que yo me vengo aquí! ¡enle, ya, ya! ... ¡oye, ya, ya! ¡oye! ¡oye, ya, ya, ya! ... ¿qué tal cómo le va? ¿qué tal cómo le va? sí, ¿cómo está? ¿qué tal cómo le va? ¿cómo está? buenos días Mira, soy vecina de aquí 25 años La señora desgraciadamente No tiene ahorita apoyo de ninguno de los vecinos Porque sabemos que Conozco su caso, alguna vez fui a su casa Sí, su caso, pero ya la familia No la apoya Desgraciadamente ya nadie la apoya Alguna vez fui a su casa y vi que lo que ella consideraba Que el corredor, que alguna vez El andador estaba libre Luego quedó dentro del campo Entonces ella lo consideró como una pérdida ¿Verdad? Fue así. Sí, 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 pero ella no era dueña Del andador ¿Usted participa con Raiders? ¿Usted participa con Raiders? ¿Quién? Usted. No, yo vivo aquí ¿Usted vive aquí? ¿Usted está a favor o en contra de que Ser Raiders aquí? Yo Estoy a favor de tener áreas Verdes. Ok, ok Que no intervengan, son áreas donadas Claro. A la asociación De colonos. Es lo que tuvo que poner el fraccionamiento La asociación de colonos defendió Y fue la que metió el juicio Desde hace años para defender El señor Hugo Benítez Sí. Hugo Benítez Sí, y en ese momento Jesús es el que está llevando Y ese juicio fue el que dio inicio al tema, ¿verdad? El martes pasado, no, pero este juicio se perdió hace dos años Ok, ¿quién lo perdió? Raiders Ah, no, claro, sí, pues desde ese momento ya no están aquí Exactamente, lo que se logró Es que ya no fuera un terreno donado A los vecinos No es al área verde Es un predio de propiedad municipal Nosotros entendemos Ahora ya lo cambiaron Es decir, no, no No es que de propiedad municipal No cambiaron hace dos años Lo tendremos que checar con la autoridad Hicieron escrituras de propiedad municipal Ajá No era No existían Y hoy ya existen No existían No existían Y eso le conviene a la comunidad Que sea de propiedad municipal ¿Por qué? Porque el municipio por chuecadas y por dinero así como en elípico Ajá Están queriendo meter Bueno, pero elípico era propiedad privada Siempre lo creen Pero aquí era propiedad municipal La vendieron Y se dieron los permisos para hacer viviendas Donde no se tiene capacidad de drenaje Capacidad de agua Capacidad de servicios ¿Me permite ver este movimiento? Porque va a ver si no me genera un problema Déjenme moverme aquí Ahorita regreso con nosotros Permítame Sí Gracias Déjenme ver Van a hacer Van a En este momento La autoridad municipal Está colocando un automóvil aquí Para Suponemos Suponemos Que Proteger el área de La puerta Y que pueda continuar El desalojo de las propiedades de Reives Es una Es una patrulla de operaciones especiales Del municipio de Tizapán Como lo son todos los elementos Son elementos de la policía municipal de Tizapán Quienes vinieron a A fijar el desalojo Ordenado por un juez Así es Y seguimos aquí Como pueden ver Así es un tema Muy complejo No es Una sola línea Sino que son muchas líneas Un asunto complejo El predio Ciertamente Fue parte Del Área común Que el fraccionador Que construyó Mayorazgos del bosque Este fraccionamiento Tan grande En las laderas De las arboleras Tuvo que dejar Como área comunitaria Porque así lo marca la ley Como área común Y que El Ayuntamiento de Tizapán Ha Ha Puesto Puesto en la lista De predios municipales Y ese es justamente El tema Que al ser parte De una propiedad municipal El área No puede ser usada Por particulares En este caso Por Raiders Que tenía Y lo sabemos Desde hace más de 35 años La posesión Ese ha sido Justamente Es un problema Muy complejo Y que lleva Analizarlo Desde diferentes Aristas Si Permítame Señora Permítame un segundito Vamos a hacer aquí Unas tomas En este momento Siendo casi La una de la tarde Dejaron de Trabajar Las máquinas Porque más temprano Estuvo una máquina Pesada aquí Adentro Destruyendo Parte de las gradas Que son gradas De madera De lámina Y como podemos observar Sacaron Algunas de las propiedades Las La estructura Metálica De 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 Gol De gol De campo Están ya tiradas Retiradas Esto no es nuevo Este espacio No está ocupado Desde hace Este campo No está ocupado Desde hace más de dos años Y Raiders No ha practicado aquí Sin embargo Lo que se genera hoy Es el desalojo De las instalaciones El proceso judicial Ha sido Ha sido largo Lleva muchos años Este proceso judicial Y hoy Miércoles 8 de septiembre De 2021 Tiene Como Parte de ese resultado De esta resolución judicial De este desalojo Que ha creado Esta controversia Aquí En mayorazgos Del bosque Mayorazgos del bosque En las arboledas En el campo De Raiders Raiders Arboledas Raiders 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 Evitar más Problemas Que no tienen que ser Vamos tribuna Griten todos Vamos tribuna Griten todos Vamos tribuna Griten todos Un chavito Un chavito Un chavito Se lo llevaron Golpearon Sí, sí Nos puede Escuchamos Perdón Escuchamos que alguien golpearon Nos puede decir el nombre De la persona Mira, él tiene el video Y todo Yo tengo el video Donde lo golpean Lo tiran al piso Se juntan 20 ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la razón? ¿Cómo se llama esta persona Que se llevaron? Para poder saber Fancio Fancio A buscarlo Porque no dijeron nada Fancio Y Pericles ¿Vamos para saber los nombres? Es Hans El coach Hans Hans Y el coach Pericles El coach Pericles Ellos los detuvo la policía Dicen ustedes Se los llevaron golpeando O van muy golpeados ¿Cuál fue? ¿Por qué se los llevarían? Porque estábamos queriendo Hacer valla Para evitar 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 Vamos a intentar Platicar con el Comandante Maes Subdirector de la Policía Municipal A ver si nos puede dar Alguna declaración Oficial Vemos que él es El encargado Del operativo Y intentaremos Platicar con él El subdirector De policía De Atizapán Este Que nos puede explicar Un poco Del operativo Y ver si podemos También observar La orden judicial Que debió Haber sido presentada Para hacerlo Vamos a preguntarle Al comandante Ahorita que Entendemos Que está ocupado Y vamos a intentar Platicar con él Comandante Comandante Le podemos pedir Una declaración Oficial A usted Como subdirector No puedo declarar Nada más lo único Que hacemos Que es lo que está Haciendo hoy aquí La policía Nosotros Estamos dando Cumplimiento A un oficio De un juez Donde pueden Guardar la integridad De las personas Que vienen Del notario Hay una orden Judicial De desalojo Así es ¿Verdad? Ya llegó Un licenciado Se las mostraron A un oficio A un oficio Nos están mandando El juez Donde vengamos Y damos protección A la autoridad municipal Le corresponde aplicarlo Es por eso La presencia De la policía Así es Simplemente Si no lo harían Si no hubiera Un documento Formal Entendemos Que el proceso Judicial Es largo Las demandas Han sido De años De muchos años Algunas Establecidas Por la asociación De colonos Otras por el mismo Ayuntamiento ¿Cuál es la orden Que recibió usted Para estar en este momento Otra vez le reitero Es el oficio De un juez Donde tenemos que resguardar Integración del notario Que vino Y de las personas Que viene Nos comentan Que hubo dos detenidos Las personas De Reyes ¿Es así? Así es ¿Por qué motivo? Porque querían agredir Al sacar personas Del municipio Las trataron de agredir Le rompieron a la cámara Se les fueron encima A agredirlos Y es nuestro deber Son dos personas Ahorita no sé ¿A dónde fueron remitidos? Fueron al calificador Y si hay algún daño Algo en los que agredieron Van al ministerio público Y tienen que Tendrían que ir a buscarlos Allá ¿Verdad? En el Palacio Municipal Estamos atentos Le agradezco mucho El comentario Gracias Comandante Gracias Muy bien Bueno pues tuvimos aquí El comentario Del comandante Maiz El subdirector De la policía Que amablemente Nos explica Cuál es el tema Obviamente ya lo habíamos dicho Es una orden judicial De desalojo Que se ha Cumplimentado En parte Aunque nos decía La gente de Raiders Que hoy mismo Temprano en la mañana Habrían también hecho Se había hecho público Un amparo Para defender El desalojo Sin embargo Tendríamos nosotros Que checarlo Si existe o no existe Ese amparo Y bueno Ver Que es lo que procede Este es parte De los elementos Materiales Que la policía Municipal Sacó esta mañana Ya de las instalaciones Del predio Y que serían Propiedad De esto que usted ve Aquí Sería propiedad Del Club Raiders Parte de lo que estaba Adentro Entendemos que Aparte del campo Existen algunas oficinas Algunos sanitarios Las propias gradas Que una maquinaria Pesada estuvo aquí Derribando Que no está En este momento Haciéndolo Y también vemos El pasto sintético Eso es una pena Una pena que el pasto sintético Se pierda Porque pues es muy caro Podría ser aprovechado En otros lugares Para Para la práctica Del deporte Pero bueno Así las cosas En este momento En Mayorazgos del Bosque Creo que Vamos a terminar Ya escuchamos Suficientes voces Ustedes La estimada audiencia De Metrópolis Vecinos de Atizapán De los municipios De los alrededores Puede hacer Un juicio Existen muchas Aristas Del tema Hay gente a favor Hay gente en contra Hay una orden Hay una orden judicial Hay una orden judicial Como tal Hay una orden judicial Como tal Y bueno Pues existe Como ustedes pueden ver Una gran controversia Que ha generado Una movilización Aquí en la calle De la iglesia Palomas Y la iglesia En Mayorazgos del Bosque En las Arboledas Donde Se aplicó Hoy El desalojo Del club Raiders Vemos que Con el paso Del tiempo Aquí en lo que hemos estado Aquí Ha llegado más gente Obviamente Se identifican Muy fácil Porque traen Sus uniformes De Raiders Son jóvenes Que practican El deporte Nos explicaban Que habría alrededor De 600 jóvenes Que practican En el deporte Del fútbol americano En este club deportivo Y que desde hace dos años Han tenido que ir A otros sitios Para practicar Para buscar un espacio En donde jugar Y donde hacer Este Este bello deporte Del fútbol americano Que hoy Pues pierde Y ha perdido un espacio En Atizapán Desde hace más de dos años Así las cosas En En las Arboledas En Atizapán De Zaragoza Parece que los ánimos Están Un poco más calmados Ustedes han sido Aquí testigos Amigos de Metrópolis De este Tema Y pues vamos a Vamos a movernos Y terminar De entrar a esta transmisión Por aquí vamos a estar Un rato más Para Para que ustedes Puedan tener De primera mano Lo que está sucediendo En este Campo de Raiders En las Arboledas Que hoy Está en proceso De desalojo Después de La orden judicial La orden de un juez Y de procesos Judiciales Y administrativos Que han requerido De varios años Y que concluyen Desgraciadamente En la pérdida De un espacio deportivo Sin embargo Obviamente Sí señora Sí señora Voy a hablar Y que pues bueno Viéndolo Viéndolo desde el punto De vista Comunitario Deportivo Pues bueno Es una pena Perder un espacio Para el deporte Sin embargo También entendemos Que este es un periodo De propiedad municipal Y que La autoridad Ha decidido No mantener No mantener la posesión De Raiders Aquí También comentábamos Hace un momento Que entendemos Que este espacio Tiene un uso De suelo De equipamiento La comunidad Tiene Piensa Que podría haber Aquí un desarrollo Habitacional Nosotros tenemos Entendido Hasta el momento Y según lo vimos En días pasados En la propuesta Del plan municipal De desarrollo urbano Y en la Que este espacio Tiene que ser Mantenido Como un espacio De equipamiento Que puede haber aquí Puede haber otros usos Pero no vivienda Y bueno Así como ustedes lo ven Este es el estado actual Del campo de Raiders El pasto sintético Ha sido ya desprendido En muchos espacios Las gradas Están ya Pues A la mitad Algunas ya caídas El nombre que tenía Al frente Que tenía la leyenda De Raiders También ya No existe más Los postes De Los postes De la zona de touchdown También ya Están tirados Esto no es nuevo Ya estaban así Desde hace algún tiempo Y bueno Pues esa es Esta es la situación En este momento Vamos a regresar Un poco Porque Otra vez Encienden los ánimos Parece que la policía Municipal Se está retirando Vamos a ver En este momento La policía Municipal Se está retirando Terminábamos de hablar Con el comandante Maiz Nos explicaba La situación En este momento La policía Municipal Se ha retirado Del espacio Y bueno Estamos regresando Al punto De la entrada Principal Dejaron el espacio No hay más Policías Tendremos que ir Al palacio Municipal A preguntar A qué se debe Esta decisión Final De Moverse Se mantiene Una parte Más bien Retiro lo dicho Se mantiene Una parte De la policía Aquí Se fueron Algunos De los que estaban De los que estaban En uno de los vehículos Pero Se mantiene Aquí un cuerpo De la policía Custodiando La entrada Del predio Muy bien Amiga Está bueno Nos vamos a mover Entonces El retiro De la policía Fue interpretado Por los vecinos Como una victoria Y empiezan A echar porras Pues así De esta manera Nos despedimos Amigos de Metrópolis Seguimos atentos Al tema Y checaremos Con las autoridades En su momento La autoridad judicial La autoridad municipal Cuál será El resultado final De este conflicto Entre el ayuntamiento De Atizapán De Zaragoza La asociación De colonos De mayorazgos Del bosque Y el club Raiders Arboleras Por lo pronto Nos despedimos Con esta panorámica Del campo De Raiders En este momento Muchas gracias Por acompañarnos Buen día ¡Gracias!